Es algo insólito que te pongan en una semifinal una señorita donde de los 10 hay, 3 no eran, pero bueno, este partido, yo creo que si tienen que agarrar confianza, mandarle en el campeonato, no en esta clase de partido, donde uno se juega muchas cosas, porque defensores se está jugando muchas cosas con chicos que recién empiezan y por ahí uno no quiere faltar respeto, entonces se la aguanta, capaz que con un hombre uno va más de frente y le puede decir las cosas y va a entender, a una dama no le puede decir nada.